¿En serio que te pasas, mamá? ¿Cada vez tratas peor a David? Porque no me gusta ser hipócrita y tú sabes que no soporto a tu novio. Sigo sin entender qué le ves a ese patán. No empecemos con lo mismo, mamá. David se porta muy bien conmigo. No tengo por qué terminar con él. Me da tanta tristeza de ver cómo te conformas con tan poco. David es un macho que no te trata bien, no te trata con cariño. No me digan que Miguelito va a hacer ejercicio. No creo, ¿eh? Sí me hace que le gusta meterse a los vestidores para estar viendo hombres. Ya dejen de molestarme. ¿Y si no, qué? ¿Me vas a acusar con algún maestro? Supongo que con tu mamita. No se me hace que todavía trae pañal, ¿eh? Por eso vamos a averiguarlo. ¡Te pasas, David! Tú y tus amigos se portan como si tuvieran 5 años. Nena, solo fue una broma. Pero hay de bromas a bromas. ¿Cuándo van a madurar? ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡No te enojes! Nena, no te enojes, ¿ya? Como pollito en mi camino. Nena, ¿dónde vas? A calmarme. Porque sabes que me choca que te portas como si tuvieras 5 años. Ya estamos en la uni para que sigas haciendo tus bromitas tontas como en la prepa. Te expliqué que solo nos estábamos divirtiendo. ¿Divirtiendo? O de lucidito con tus amigos. Porque cuando estás con Paco y los demás te portas... ellos no tienen nada que ver. Yo tengo una forma de ser. Una forma de ser que amo, David. Pero cuando estás con ellos te portas peor que un niño. Y tienes que madurar. ¿En serio vamos a discutir por una broma que le hicimos al tarado de Miguelito? Claro que no. Pero lo único que quiero que entiendas es que hay cosas que tienes que cambiar. Te amo. Y por eso te lo digo. Para que seas una mejor persona. Ya, ya. Entonces, te voy después de la práctica para llevarte a tu casa. Está bien. Te espero en el estacionamiento. ¿Qué onda? Pensé que no ibas a venir a la práctica por mandilón. ¡Mandilón! Ey, 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 ey. No iba a faltar a la práctica por Lorena. ¿Porque seguro no te lo pidió? Porque siempre haces lo que ella te dice. Ni que Lorena fuera mi dueña. Así es. Si la aguanto es porque es la chava más guapa de la uni. Pero en realidad es cosa de un rato. Ajá. Que se vea. Tengan la seguridad de que no es nada serio. Porque a mí ninguna chava me va a cambiar. A ver. A ver. ¿Y tú qué andas de chismoso? Me escribí al equipo de fútbol. ¿En serio? ¿Pasa ser el aguador o qué? ¡Lo dije! Lo único que quiere es ver hombres. Así que tápate, David. ¡No soy gay! Así que ya deja de decirme esas cosas, ¿quieres? Sabía que eres un cobarde. A ver si regresa. A ver si viene. Como siempre, vienes golpeado. ¿Cuándo aprenderás a defenderte? Pues quedan muchos, papá. Siempre tienes una excusa para ser un cobarde. Me avergüenza que seas mi hijo. ¿Te inscribiste al equipo de fútbol como te dije? Sí. Y ahí fue en donde me golpearon. Espero que ahora sí aprendas a defenderte porque no quiero que mi hijo sea un cobarde. ¿Y tú qué? ¿No le vas a decir nada a tu hijo? ¿Qué quieres que le diga si tú ya le has dicho todo? Nunca tienes nada que decir. Por eso tu hijo es un tibio. Porque así lo educaste. Ya estarás contento. Tu papá y yo volvimos a pelear por tu culpa. No sabes qué cansada me tienen los dos. ¿Ya ves cómo no es necesario que peleemos? Tienes razón. Por eso vamos a hacer un pacto en donde tú ya no te vas a portar como un niño. Y yo ya no seré tan enojona. Me gusta, nena. Ya me voy a portar mejor, ya verás. Ah, veo que te trajo David. Sí, mamá. Hoy pudo hacerlo. Buenas tardes, señora. Mejor me voy. ¿Nos vemos mañana? Sí. ¿En serio que te pasas, mamá? Cada vez tratas peor a David. ¿Por qué no me gusta ser hipócrita? Y tú sabes que no soporto a tu novio. Sigo sin entender qué le ves a ese patán. No empecemos con lo mismo, mamá. David se porta muy bien conmigo. No tengo por qué terminar con él. Me da tanta tristeza de ver cómo te conformas con tan poco. David es un macho que no te trata bien. No te trata con cariño. No demuestra nada de interés en ti. Bueno, a lo mejor David no es el más detallista. Pero yo sé que me quiere a su manera. Pues qué extraña manera de quererte. Por eso nunca lo voy a entender. Y mientras menos tenga que hablar con ese tipo, mejor. Hola, Miguelito. ¿Qué te pasó en el labio? Nada. Me pegué por venir distraído. Pues debes de tener más cuidado. De seguro venías distraído con el celular. Sí. Sí fue eso. Y ahora entiendo por qué le sabes tanto. Por cierto, gracias por enseñarme a mandar video como mensajes. Desde que me dijiste cómo así me comunico con David. Cuando quieras te puedo enseñar más cosas que he aprendido. Gracias. No te contesté el video que me mandaste por mensaje porque ya estabas acionando el coche. Buenos días, nena. Buenos días. ¿Qué? ¿Este se está molestando? Por favor, David. Tú y yo quedamos en una cosa. Yo fui la que me acerqué. Yo sé que quedamos en algo, nena. Pero no quiero que se te pegue lo nerd. Oye, yo no tendría ningún problema en ser amiga de mi hijito. Tú porque no lo conoces. Pero es muy buena onda. Ya, por favor, no empecemos. Nos vamos al salón. Ey, vámonos. ¡Oxy! David no se merece a alguien como Lorena. Se me estaba pasando comentarte que este fin de semana tenemos que ir a una comida de la empresa. Es en Cuernavaca. ¿Y es necesario que yo vaya? Si no te tuviera que llevar, ni te diría. Pero es una comida con las esposas y no voy a quedar en ridículo yendo solo. ¿Y yo? ¿Tú qué? ¿No estás escuchando qué es con las esposas? Tú nos esperas aquí. Nada más faltaba que tuviera que cargar contigo. He estado pensando las cosas. Y no tenemos por qué seguir así, Uriel. Tú y yo no nos llevamos bien. ¿En qué te diste cuenta? Claro que no nos llevamos bien. No sabes lo difícil que es llegar a la casa para no verlos. Ay, ¿tú crees que para mí es divertido verte en casa todos los días? Lo mejor es que nos divorciemos. Quería esperar a que Miguelito terminara la carrera, pero ya no aguanto más. Lo mejor es que empecemos con el divorcio cuando regresemos. Por mí, lo firmaba ahorita mismo. Espero que no pretendas que te dé un peso porque no lo voy a hacer. Pediré lo justo porque después de haberte aguantado todos estos años, no me voy a ir con las manos vacías. Ya sacaste las uñas. Pero no me voy a dejar. Prefiero contratar un buen abogado antes que darte mi dinero. Eso ya lo veremos. Baja la velocidad. ¿Qué pasa? Los frenos no sirven. ¿Ya supieron lo que pasó al fin? No. ¿Qué pasó, nena? Los papás de Miguelito murieron en un accidente. Por eso el nerdo vino a la escuela. Pues sí está agacho lo que pasó, pero ¿qué podemos hacer? Pues deberíamos ir a ver a Miguelito. Seguro necesita nuestro apoyo. Obvio no. O sea, sí está agacho lo que pasó, pero no es para tanto. Pero es nuestro compañero, no podemos dejarlo solo. Conmigo no cuentes. Yo no voy a ir a verlo. ¿Entonces me vas a dejar sola aunque sea tu novia? Va sola porque quieres. Cuando va a ir se soluciona el problema. En serio que a veces eres insoportable. Y aunque tú no quieras, yo sí voy a ir. Miguelito se ha portado muy bien conmigo como para no apoyarlo porque tú no quieres. Y ese milagro que llegas a esta hora, hijo. Pensé que ibas a estar con Lorena. Ese era el plan, mamá, pero ella decidió ir a ver un compañero porque se le murieron los papás. Pues lo hubieras acompañado, era lo correcto, hijo. ¿Y por qué voy a ir si me cae muy mal ese compañero? Porque tienes que ser solidario. Además, Lorena es tu novia como para que la hayas dejado ir sola. Hijo, Lorena ha sido muy consecuente contigo. Pero a toda mujer le gusta que la traten con cariño y que le den su lugar. Pues si no hubiera insistido en ir a ver a Miguelito, no existiera este problema. ¿No sabes cómo me molesta que Lorena sea tan necia? Hijo, tienes que ser más prudente. Lorena es una buena muchacha. Te ama. A pesar de tu forma tan machista que tienes. No vaya a ser que un día se canse de ti y te dé... Pues si eso pasa, ni modo. Lorena sabe cómo soy y yo no voy a cambiar para que ella siga conmigo. No, 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 no. No, no, no.